Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ayer a las once de la mañana, tuve la oportunidad de estar con mi compañero, el candidato, Rodolfo Torre Cantú, en la presentación a los tamaulipecos del Programa de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas ante la Sociedad Tamaulipeca. Había ahí tres mil tamaulipecos representativos de la sociedad de ese Estado. Y por ello, el día de hoy tengo una profunda tristeza por los hechos. Voy a leerles un comunicado del Grupo Parlamentario del PRI. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 61ª Legislatura del Congreso de la Unión expresamos lo siguiente. Nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro brillante y generoso compañero, Rodolfo Torre Cantú, cobardemente abatido el día de hoy, cuando disfrutaba del afecto y el respeto de la inmensa mayoría de los tamaulipecos. Nuestras condolencias al gobernador del Estado y a los militantes del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, que seguramente resentirán la falta de los valores que Rodolfo supo mostrar en su amplia trayectoria política. Nuestra solidaridad con su familia, con su proyecto y con su lucha será invariable. Nosotros, que entendimos plenamente el valor y el profundo sentido social de su proyecto político y su propuesta de lucha en contra del crimen organizado, lo respaldaremos como si Rodolfo estuviera presente, en homenaje a su generosidad y a su don de gente que lo han hecho entrañable en nuestro afecto y ahora motivo de nuestra profunda tristeza. México no puede seguir en esta ruta de la polarización y el conflicto permanente. Ya no es suficiente la comunicación mediática de las autoridades o el compromiso de investigaciones que casi nunca concluyen. Tampoco aceptamos que frente a un acontecimiento de esta magnitud se preconstituyan argumentos o excusas que no reconozcan el profundo deterioro que vive la sociedad mexicana y que obliga a todos a una reflexión sensata, serena y prudente que enfrente a la impunidad de una vez por todas. Por ello, exigimos una investigación exhaustiva y ejemplar. Como militantes de un partido político, refrendamos nuestra lealtad a México y nuestro compromiso con las instituciones de la República cuando actúan en función de gobierno para todos que se oriente a garantizar un clima de armonía y de cohesión en la sociedad. Expresamos como mejor homenaje a nuestro compañero caído el compromiso del Partido Revolucionario Institucional y sus diputados para seguir defendiendo las mejores causas de México. Este crimen artero no nos intimida, nos une más y nos aglutina en la necesidad de seguir firmes luchando por el país con una visión que busca la justicia social por una democracia real. Muchas gracias.